¡Suscríbete al canal! Entrando ya de lleno con la información del día de hoy, resulta, mis queridos amigos, que el foco de atención hoy en día es Javier Corral, el gobernadrón del estado de Chihuahua. Y es que hay una situación crítica y alarmante que se está viviendo en Chihuahua, pero Javier Corral está más concentrado en seguir golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy todo esto sale en evidencia, hoy todo esto comprueba cómo los gobernadrones de la alianza federalista no más están hablando porque tienen lengua y hocico para estarlo haciendo. Vamos viendo la siguiente información y es que resulta que Javier Corral está más ocupado en atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador que en solucionar los problemas del COVID-19 en este estado. El delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, expresó que el gobernador Javier Corral, jurado, estamos preocupados por atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador que por atender en la entidad del repunte de COVID-19. Señaló que Corral está armando una grilla política porque no puede contrarrestar la política de bienestar social que se está realizando, que está realizando el gobierno federal en el estado y por ese motivo inventa causas como el tema del agua, entre otros más. Es lamentable que en momentos en que se está padeciendo de repuntes de los contagios de COVID-19, cuando el gobernador debe estar concentrado física y mentalmente y con todo su tiempo para resolver el asunto y participación junto con el gobierno federal, como ya lo estamos haciendo con la aplicación de recursos extraordinarios, particularmente en Ciudad Juárez, está dedicado a ejercer presión en política hacia algunos presidentes municipales del estado, expresó este delegado de Chihuahua. Y es que es completamente cierto, la situación en cuanto al COVID-19 en el estado de Chihuahua se está volviendo realmente alarmante. Chihuahua es el estado en donde más ha estado aumentando, en donde se registra aumentó más la mortalidad de COVID-19, de acuerdo a información compartida el 27 de octubre. Pero ¿qué es lo que se está haciendo para revertir estos datos, para contrarrestar los efectos de esta enfermedad y ganarle al coronavirus? Javier Corral no está haciendo absolutamente nada. Quien está sudando, quien está saliendo, sacando adelante el trabajo, es el gobierno federal. Y es que es el gobierno federal quien ya está implementando una nueva estrategia para vencer al COVID-19 en Chihuahua. Esta será la estrategia para apoyar al primer estado que regresó al semáforo rojo. Chihuahua se volvió uno de los principales focos rojos de la pandemia y el primer estado en México en regresar al semáforo epidemiológico rojo ante el aumento en la mortalidad que presentó. Ante ello, durante la conferencia vespertina sobre la pandemia, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que identificaron las cuatro necesidades principales a nivel estatal para enfrentar esta pandemia. Estas fueron a incrementar la capacidad hospitalaria, sobre todo para pacientes críticos y ventilación, abastecimiento de personal especializado, insumos y equipamiento. Se solicitaron pruebas de laboratorio para confirmación de casos y el aseguramiento del personal temporal en funciones. Fueron colocadas unidades móviles en el estado y se comenzaron a asignar un mayor número de cámaras generales y con ventilador para ver si así se puede ganar la batalla en contra del COVID-19. Vamos escuchando al subsecretario Hugo López-Gatell con respecto a lo que él también señaló como parte de esta estrategia para vencer al COVID-19 en el estado de Chihuahua. Identificamos cuáles son las necesidades del estado. Había necesidades específicas en personal, médico y paramédico y se identificó la necesidad de 75 personas que incluye médicos, enfermeras, médicos especialistas e inhalo terapeutas. El INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que coordina toda esta capacidad de apoyo y respuesta y que ha estado haciendo los reclutamientos y contrataciones de personal. Recuerden que a nivel nacional hemos reclutado a 50 mil trabajadores de la salud, más de 22 mil de ellos son personal médico y de este personal destinamos 75 personas. 50 ya se han ido para allá, 25 están próximas a encaminarse. También tenemos algunos hospitales móviles y los destacamos. Ayer por la noche estaban en tránsito por tierra y seguramente hoy en la mañana ha llegado ya el hospital móvil. Es un hospital móvil completamente equipado que permite tener 20 camas de hospitalización con ventilador, es decir, camas para cuidados intensivos. Por cierto, el agradecimiento siempre a la eficaz y eficiente respuesta del Ejército. Gracias al Ejército pudimos trasladar esta unidad en menos de 48 horas. En el curso de la semana estaremos trasladando un segundo hospital móvil, también con otras 20 camas adicionales, también para cuidados intensivos. Y se estarán destacando muy probablemente en Juárez y otra cerca de Juárez. Esta es la información que presentó el subsecretario Hugo López-Gatell con respecto a las necesidades del Estado de Chihuahua. Que en realidad estábamos viendo en nuestra primera nota que está más preocupado este gobernador en hacer grilla política, en atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sentarse y solucionar los problemas del COVID-19. Y es que todo se comprueba, todo sale a la luz. Y se sabe hoy en día que Javier Corral gastó más de 4 millones de pesos del erario público. Escúchenlo bien, para atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de trabajar en alambrado público, en lugar de solucionar problemas de inseguridad en el Estado de Chihuahua, en lugar de ponerse las pilas para acabar con el COVID-19. Ah no, 4 millones de pesos para estar golpeteando al presidente López Obrador. Corral ha aprovechado el erario para difundir sus campañas políticas contra el gobierno federal, incluso a través de las redes sociales, en donde se aprecia publicidad pagada a costa de los chihuahuenses. Entre las campañas de Facebook se encuentra el pronunciamiento de defensa de la dignidad y soberanía del pueblo de Chihuahua, que fue promocionado por medio de la página oficial del gobierno del Estado de Chihuahua. Según se observó en publicaciones, de acuerdo con datos oficiales, la Coordinación de Comunicación Social pagó este año más de 4 millones de pesos a un proveedor por el manejo de las redes sociales del Estado. Pero a través de esas mismas cuentas se promociona con publicidad pagada el movimiento político del mandatario contra la federación. Informes de transparencia indica que la administración estatal ha pagado en publicidad oficial 107 millones 945 mil 244 pesos, con medios de comunicación, entre los que se encuentran convenios con particulares para la elaboración de contenido para internet y redes sociales. Entre esos convenios hay tres firmados por un monte conjunto de más de 4 millones, otorgados a Jairo, Kalefs y Fuentes y Fuentes, por la prestación de servicios profesionales de creación de contenidos dirigidos a diferentes tipos de audiencias en las redes sociales de gobierno del Estado. Del presupuesto total de 140 millones que tuvo este año, la Coordinación de Comunicación Social ha gastado otros 20 millones para la difusión de campañas o avisos institucionales, principalmente a medios de la radio y la televisión. Los eventos que se promocionan en Facebook no son gratis. Datos oficiales muestran que los magnos eventos del gobernador Corral, para presentar sus programas extraordinarios y emergentes, han tenido costos millonarios para los chihuahuenses. Por ejemplo, el año pasado, para presentar el Plan de Inversión y el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua, la administración pagó arriba de 5 millones de pesos por medio de la Coordinación de Relaciones Públicas, dependencia que a su vez mantiene sin transparentar la mayoría de sus gastos de este año. ¿Por qué esta información es importante hoy en día? Porque estamos viendo cómo el dinero de los chihuahuenses no está destinado para las causas que son importantes. Están siendo destinadas y utilizadas como parte de la estrategia de los gobernadrones de la Alianza Federalista. Que ellos nada más están estirando la mano y están diciendo que no les alcanza el dinero del presupuesto federal, el dinero que el presidente les está entregando. ¿Cómo jodidos va a alcanzar el dinero si no lo están utilizando para lo que tiene que hacer? Si lo están malgastando en campañas para golpeteo federal. Que se pongan las pilas, que se pongan a trabajar, que dejen de estar ahí nomás estirando la mano y dañando la imagen del gobierno federal cuando los que no están haciendo su chamba son precisamente estos gobernadrones de la llamada Alianza Federalista. Y encima viene a decir Javier Corral que él no está haciendo política con el tema del agua, que él no está haciendo política con ninguno de los temas que están aquejando al estado de Chihuahua. Lo sigue golpeteando y lo va a seguir golpeteando y dice que no tiene por qué disculparse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que al contrario, es obligación del presidente estar solapando y estar dándole gusto a estos gobernadrones de la Alianza Federalista. ¿Para qué quieren más dinero? Para seguirse lo clavando. Esa es la única respuesta y esa es la única explicación de por qué a estas alturas del partido en lugar de brindar resultados, en lugar de ponerse a trabajar como Dios manda en beneficio de sus estados, única y exclusivamente están ahí como cuchillito de palo que no cortan pero a como chingan estos gobernadores de la Alianza Federalista. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.